Entonces, ¿qué consignar primero? Pues tenemos que empezar a redactar qué objetivo vamos a tomar. Por ejemplo, de acuerdo al objetivo general, tal, tal, sea yo que, más o menos así va la consigna, que también lo vamos a ver en nuestro ejemplo práctico, también vamos a incluir lo que son los antecedentes. ¿Qué va a ser importante para nosotros ya empezar a redactar nuestro apartado de discusión? Primero, comenzar con una breve introducción, de manera en que pueda llamar la atención del lector. Bien, el día de hoy vamos a aprender sobre la mejor explicación de las discusiones. Vamos a conocer qué implica este apartado y también cómo lo podemos redactar en nuestra tesis. Para ello, es importante responder a la siguiente pregunta. ¿A qué nos referimos con las discusiones de la investigación? Pues este viene a ser el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en nuestra investigación, en nuestra tesis, conectándolo o refutándolo también con los resultados de otras investigaciones. Y aquí un dato adicional es que, en esta parte, nosotros podemos conectar estos resultados, estos estadísticos que ya previamente hemos obtenido y que también lo hemos redactado ya, con los antecedentes de nuestra propia investigación. Así como también, pues, podemos conectarlo, relacionarlo o refutar esos resultados que hemos obtenido de nuestra tesis, pues, con otras investigaciones relacionadas. Y también con teorías. Esto lo vamos a ampliar un poco más adelante. Ahora vamos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿de qué manera se presenta en la discusión de la investigación? ¿Cómo nosotros vamos a empezar ya a redactar este apartado en nuestra tesis? Entonces, vamos a ir colocando mediante párrafos, pues, de acuerdo al objetivo general, después los objetivos específicos. Entonces, ¿qué consignar primero? Pues, tenemos que ahí empezar a redactar qué objetivo vamos a tomar, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al objetivo general, tal, tal, sea yo que, más o menos así va la consigna, que también lo vamos a ver en nuestro ejemplo práctico. También vamos a incluir lo que son los antecedentes. Y acá nos referimos a que cuando nosotros seleccionemos estos antecedentes, pues, estos deben guardar, obviamente, coherencia y sentido, lógica con el enfoque, nivel, contexto y las variables que nosotros estamos estudiando o variables de estudio. Solo así vamos a poder redactar plenamente la discusión, ¿no? Eso para nosotros, agarrar otras investigaciones o los antecedentes, pues, de nuestra propia investigación y poder, pues, relacionarlo o refutar los estadísticos que nosotros hemos hallado o los resultados en sí con estas investigaciones. Entonces, para ello se debe consignar investigaciones que refuten lo encontrado, ¿ok? Que, por ejemplo, nosotros tengamos un estadístico, una estadística como tal de nuestros resultados, por ejemplo, la consigna cualitativa que sería el objetivo general se cumple, ¿no? Se cumple porque se ha relacionado lo que es la variable 1 con la variable 2. Entonces, tenemos que encontrar antecedentes que, por ejemplo, indiquen que esas dos variables no sean relacionadas. Entonces, tenemos que buscar investigaciones que refuten lo encontrado, ¿no? Que digan lo contrario. Y otro sería que tenemos que encontrar también investigaciones que apoyen lo encontrado, es decir, que también tengan los mismos resultados que nosotros hemos obtenido en nuestra investigación. Asimismo, una síntesis de cada investigación de ello. Principalmente vamos a tomar el objetivo de estos antecedentes y, pues, las conclusiones a las cuales han llegado, que eso es lo que más nos va a importar para nosotros sustraer ese apartado y colocarlo en la parte de nuestro antecedente y también relacionarlo. Bueno, relacionarlo o refutarlo con nuestros estadísticos. Ahora, también vamos a tener que ahí colocar en nuestro apartado de discusiones los aportes teóricos. Esta es la parte que sintetiza y genera conocimiento científico en realidad. Sintetizando lo encontrado con algún elemento teórico, pues, encontrado en otras investigaciones. Por ello es que es muy importante también la selección de con qué investigaciones o con qué antecedentes vamos a relacionar o refutar nuestros resultados. Pero también acá, como nos dice, pues, va a ser muy útil y también va a ser lo principal generar estos aportes teóricos. Entonces, ¿qué consignar? Como primer punto, delimitar un apartado a tratar, ¿no? Seleccionar ahí también el aspecto teórico a analizar. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar? Por ejemplo, si se está hablando de la variable, digamos, clima familiar con adaptación o clima familiar con autoestima, entonces vamos a tener que buscar teorías que se relacionan con esas variables y ahí también las vamos a relacionar en nuestro apartado de discusiones. Y aquí también lo vamos a observar y lo vamos a ver mucho mejor en nuestro ejemplo práctico. Y aquí hagamos un stop. Si deseas apoyo en el apartado de discusión, te comento que JP Consultoría cuenta con el servicio de redacción y asesoría de tesis. Puedes contactarte con nosotros a través de nuestras redes. Listo. Aquí te muestro lo que es el ejemplo práctico que tenemos. Aquí tengo un formato de discusión, el cual te lo voy a anexar aquí en la caja de información de este video. Primero vamos a ver qué va a ser importante para nosotros ya empezar a redactar nuestro apartado de discusión. Primero comenzar con una breve introducción de manera en que pueda llamar la atención del lector, pudiendo colocar pues una breve reseña, un breve resumen sobre el problema en realidad que se está tratando, es decir, sobre las variables que hemos estudiado y que bueno, ya hemos sacado los resultados. Luego vamos a colocar ahí el objetivo a debatir, como anteriormente lo había mencionado. Puede ser comenzando con el objetivo general y luego con los específicos. Recuerda que siempre de acuerdo a la estructura de tu universidad. Entonces tenemos como plantilla. Para el objetivo general se tuvo el propósito de determinar la relación entre la variable 1, variable 2, en, y ahí se coloca el contexto y todo lo demás, ¿no? Así podemos comenzar a redactar. Luego también va a ser importante colocar lo que son los antecedentes, ¿no? Que vendrían a ser las investigaciones previas que refuten o guarden similitud con nuestra investigación. También importante aquí fundamentar estas diferencias o similitudes, ¿no? Como tal, es decir, fundamentar las diferencias que se tienen de un resultado con otro, ¿no? O sea, de nuestro resultado con los resultados de esas investigaciones. O las similitudes, diferencias o similitudes. Entonces podemos nosotros comenzar diciendo, la investigación de, por ejemplo, Pérez 2015, realizada en, digamos, Lima, Metropolitana, tuvo el objetivo de tal, tal, encontrando que, y se especifica el resultado como tal, guardando similitud o diferencias, ¿no? Con la presente investigación, ya que esto podría deberse a, y entonces ahí se realiza una breve explicación o inferencia, ¿no? Siempre recuerda fundamentando todos los comentarios o apreciaciones que tengas también respecto a estos resultados. Porque aquí no solo se basa de que, pues, puedas relacionarlo con otras estadísticas, con otras investigaciones, sino también, pues, puedas aportar aquí. Dar tu apreciación personal, experiencia sobre las variables, ¿no? Y aquí nos vamos a este siguiente punto, que vendría a ser el aporte teórico o el fundamento teórico. En donde acá, pues, puedes colocar lo que es tu apreciación personal, experiencial sobre las variables. Es decir, quizás algunas limitaciones o algunas dificultades que tuviste al estudiar estas variables que, por supuesto, van a servir muchísimo también para futuros investigadores. Y, pues, la fundamentación teórica como tal de lo encontrado. Recuerda también siempre de que en todo apartado de la tesis debe ser citado. Y acá tenemos este ejemplo de aquí, que, pues, vendría a ser una breve introducción, reseña sobre el problema. Y como lo tenemos acá separado, como ya anteriormente indiqué, de acuerdo a párrafos. Y ahí nos dice, para resolver una dificultad, al adolescente le hace falta sentir que tiene el control de la situación a través de, pues, reconocer cuáles son los recursos con los que cuenta, etcétera. Y vamos ahí complementando, pues, una breve reseña del problema. Luego vamos a especificar el objetivo que estamos tomando en este caso. Y acá dice, ¿no? Con respecto al objetivo general, se encontró que no existe relación entre las variables de autocontrol y estrategias de afrontamiento. Entonces, esto tiene que ver con la especificación del objetivo. Luego, ¿qué colocamos? Lo que son los antecedentes. Ahí vamos a refutar. O vamos a especificar la similitud de otras investigaciones con nuestra tesis. Y acá nos dice, ¿no? Estos resultados difieren con la investigación realizada por Cueva y Espinosa, 2019, en Trujillo. ¿Quiénes con el propósito de identificar la relación? Y acá especificamos el objetivo que tuvo ese antecedente. Entonces, encontraron relación positiva entre las variables en cuestión, evidenciando, y ahí se coloca, pues, ¿no? Las conclusiones de ese antecedente. Luego, complementamos acá con un conector. Asimismo, la investigación de Sánchez, 2018, realizado en la misma ciudad, difiere de la presente investigación. Entonces, ahí vamos observando que son antecedentes que refutan los resultados de la propia investigación. Luego, también, por supuesto, es que se puede complementar con, acá, las similitudes de nuestros resultados con otras investigaciones. Acá dice, ¿no? Estos resultados permiten conocer la relación entre estas variables en la adolescencia. Y ahí se va especificando. Ahora, ¿qué nos sigue? Lo que viene a ser el aporte teórico o fundamento teórico. Y acá nos dice, Estas evidencias permiten ampliar el conocimiento sobre la existencia de relación entre las variables de control y estrategias de afrontamiento en otro contexto sociodemográfico cercano, ya que no se encontró investigaciones en otras regiones donde se investigue a ambas variables, infiriendo que en la microregión donde se realizó la presente investigación existen otras variables intervinientes. Entonces, acá vemos que hubo ciertas incidencias. Por ejemplo, no se encontraron algunos antecedentes. Entonces, ahí se va especificando. Y acá, pues, se especifica lo que es la parte teórica como tal, que nos dice, ¿cómo refiere? Michel, 2015, el autocontrol es una variable esencial. Entonces, ahí va especificando lo que es también el aporte teórico y cómo lo relaciona con, pues, la variable, ¿no? Que se ha estado estudiando. Y esto, todo esto de acá, esta redacción, tan solo para un objetivo general. La misma estructura debe seguir para el objetivo específico o los objetivos específicos, ya sean 3, 4, 5, también la misma estructura. Y con ello terminamos también lo que es nuestro apartado de discusión. Ahora ya conoces sobre qué es lo que contiene el apartado de discusión y también cómo lo puedes redactar. Estoy segura que te ha servido muchísimo.